No hay otro que informarles sobre la interposición de una querella criminal que, como sabéis, se interpuso el pasado jueves en contra de Juan Fernández y Juan Sánchez, el anterior secretario general de esta agrupación y el anterior secretario de organización de esta agrupación, respectivamente, porque una vez analizada la documentación que obra en esta sede y que también obra en los servicios jurídicos del PSOE federal, presuntamente se detectaron en esos servicios jurídicos la presunción, presuntamente, como decía, se validaba que se podían haber cometido diversos delitos de naturaleza económica, que han causado un perjuicio, un fuerte perjuicio a esta agrupación. En total se calcula que hemos perdido más de 140.000 euros. Para contextualizar bien esta querella hay que aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, en noviembre del año pasado se produjo, dentro de la más subnormalidad, un cambio en la dirección de la ejecutiva de la agrupación de Linares. Aquí, en esta misma sede, se produjo una votación, se eligió una nueva ejecutiva y se eligió también a un nuevo secretario general. Nosotros, la nueva ejecutiva, al no tener acceso a la contabilidad de la agrupación, lo que hicimos fue encargar senda de auditoría para las cuentas que existían en el partido. Y en esa auditoría, para tener un conocimiento exacto y fiel de la economía en la transmisión de una ejecutiva a otra, pues nos encontramos algunas sorpresas. Sorpresas, por cierto, bastante desagradables. Sorpresas que la empresa de auditoría, en esos dos informes, nos advertía que se podían desprender, presuntamente, como digo, diversos delitos de extrema gravedad. Y yo no voy a entrar en demasiados detalles en lo que se refiere a esos delitos, porque las actuaciones realizadas por parte de esa auditoría, las actuaciones también realizadas por parte del equipo jurídico del PSOE, lógicamente nos advierten de que preservemos la lógica de los asuntos que están en sede judicial. Pero sí que tengo que advertir que, presuntamente, cada una de esas decisiones se tomó sin el respaldo de ningún miembro de la actual ejecutiva. En cualquier caso, toda la documentación y toda la información que obraba en esta agrupación y que se ha podido recopilar ha estado a disposición de la ejecutiva federal y ha sido la ejecutiva federal quien nos ha advertido de que debíamos realizar esta querella criminal para que, como he dicho antes, se aclaren a quienes, presuntamente, Juan Fernández y Juan Sánchez han podido cometer delitos de extrema gravedad. Como ustedes comprenderán, no me corresponde a mí hacer ninguna valoración sobre la relevancia penal de estos hechos que, como digo, supuestamente han realizado el anterior secretario general, Juan Fernández, y el anterior secretario de organización, Juan Sánchez. En todo caso, el PSOE sí que cumple con una obligación, una obligación, por cierto, que tiene toda la ciudadanía y, especialmente, aquellos que tenemos el compromiso social, el compromiso ético y el compromiso político, que es denunciar cualquier tipo de irregularidad que se pueda advertir en el comportamiento de un representante público. Es una obligación de la ciudadanía, es una obligación de los representantes públicos el hacer esa denuncia y, en este caso, el PSOE no ha hecho otra cosa que poner en conocimiento en la sede judicial de unos hechos que, como bien dice la asesoría jurídica del PSOE, como bien dice también los dos informes que se realizaron de intervención por parte de los auditores externos, nos encontramos ante unos hechos presuntamente delictivos muy, muy graves. Por tanto, está en sede judicial esa querella y en los próximos meses, en las próximas semanas, tendremos noticias relativas a esa querella. Pues decía Dani Campos, empezamos, los socialistas de Linares empezaron una nueva etapa a finales del año pasado y ha continuado con el inicio del último empujón. En este caso, tras la expulsión definitiva del alcalde, del PSOE de Linares, el exalcalde del PSOE de Linares, como decía, empezamos una nueva etapa que lidera nuestro secretario general Dani Campos. Una nueva etapa que tiene un único objetivo y ese objetivo no es otro que trabajar por los hombres y las mujeres de la ciudad de Linares, porque para los socialistas Linares, sus vecinos y sus vecinas son una prioridad. Y es verdad que posiblemente haya cosas que hayamos podido hacer mejor en los últimos años. Pero hay que recordar, y quiero decirlo aquí, en Linares, la sede del partido, que si hay algo que saben los hombres y mujeres de Linares es que el Partido Socialista ha sido la única fuerza política, el único partido político que ha estado aquí cuando había que estar, cuando Linares tenía verdaderas problemas y verdaderas dificultades. Cuando tuvimos que arremangarnos para solucionar la situación en la que quedaba un número importante de trabajadores y trabajadoras de la extinta Santana. Cuando los japoneses decidieron retirarse de esta ciudad. A Moreno Bonilla y a los miembros del Partido Popular de Linares se le ha olvidado que cuando en su día pedimos ayuda al Gobierno de Aznar, al Gobierno del Partido Popular en España, su respuesta fue aquella que hizo famoso a Montoro por primera vez, que cada palo aguante su vela. Por cierto, es el mismo Partido Popular que a día de hoy apoya sin ningún problema al actual alcalde de Linares. Un alcalde que, tras su comportamiento, vuelvo a decir que no tiene cabida dentro del PSOE. Un alcalde al que hemos expulsado del partido. Y quiero dejarlo muy claro. El alcalde ha intentado, por activa y por pasiva, permanecer dentro del Partido Socialista. Y ha sido el Partido Socialista el que lo ha expulsado de su organización. El PSOE de Linares ha empezado una nueva etapa. Una nueva etapa, sin duda, marcada por una nueva manera de hacer política. Hacer política desde la transparencia, desde la participación, sin arrogancia, en la calle y de la mano de todos aquellos y aquellas que quieran trabajar por Linares. No vamos a ir de la mano de esa minoría que existe en esta ciudad, que piensa que mientras peor le vaya a Linares, mejor le va a ir a ellos o a ellas. Somos conscientes y estamos convencidos de que son infinitamente muchos más los hombres y mujeres de Linares que quieren que a Linares le vaya bien. Pues con ellos y con ellas de la mano vamos a trabajar desde el Partido Socialista, porque eso es lo que queremos desde el Partido Socialista a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y, por supuesto, a nivel local. Ha sido lo que hemos venido trabajando y vamos a seguir haciéndolo. Y queremos haciéndolo con Dani, con el resto de los miembros de la Ejecutiva, con el resto de militantes de este partido y hacerlo de la mano de las asociaciones de vecinos, hacerlo de la mano de la Cámara de Comercio, de la mano de la Universidad, de la mano de los empresarios, de la mano de los sindicatos y de la mano del resto del colectivo de Linares. Nadie puede dudar que Linares tiene problemas y que hay que trabajar para solucionarlo y vamos a fajarnos en ello. Pero también queremos decir, y queremos decirlo en voz alta, que Linares tiene muchas y grandes oportunidades y que tenemos que ser capaces entre todos y todas en ponerlo en valor. Un dato, Linares, de la ciudad de más de 20.000 habitantes de la provincia, es la segunda detrás de la capital que tiene mayor renta per cápita. La segunda detrás de la capital. Tenemos que ser capaces de poner en valor su situación geográfica, que le da unas grandes oportunidades desde el punto de vista de la logística. Una ciudad que se encuentra rodeada del A4, del A44 o del A32, que se encuentra en pleno epicentro de esa Y ferroviaria que une a Linares con el resto de Andalucía, hacia el Oriental y el Sur, pero también con el resto de España. Una ciudad que ha sido capaz de diversificar su economía, apostando y aportando a su economía y al empleo desde el sector turístico, por supuesto desde los servicios sociales, como no desde la importante actividad industrial que aún sigue teniendo Linares y que todos quisiésemos que fuese mayor. Y algo que para nosotros es fundamental. Linares tiene que ir de la mano del resto de las administraciones. Esto no es una pelea en solidaria. Y para eso es fundamental ir de la mano de aquellas administraciones que a día de hoy, por cierto, todas están gobernadas por el Partido Socialista. Ir de la mano del Gobierno de España, ir de la mano del Gobierno de Andalucía e ir de la mano de la Diputación Provincial. Y podemos ver lo que ha pasado en los últimos meses. Algunas consecuencias de cuando haramos todo o casi todos en la misma dirección. Por fin, se ha conseguido la liquidación de Santana, algo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Linares y el resto de la provincia. Porque solamente tras la liquidación de Santana será posible con mayor flexibilidad utilizar y dedicar los activos de Santana a lo que tienen que dedicarse. Podemos ver en las últimas veces lo que ha supuesto ese impulso al enlace ferroviario entre Linares-Badollano con una gran inversión de la mano de la Junta de Andalucía. Que gracias a la interlocución del Gobierno de Andalucía, de Felipe López, siguiendo instrucciones de la presidenta, se va resuelto la conexión de Linares-Badollano con la red del Gobierno de España. También, hace muy pocos días, teníamos noticias, una gran noticia de la cesión y aceptación de la antigua Escuela de Peritos para ubicar en la misma el Instituto Santa Ingracia y la Escuela Oficial de Idiomas. Como hemos visto, por parte del Gobierno de Andalucía, el dedicar 2,5 millones de euros al plan de empleo para mayores y menores de 30 años. Por cierto, un millón más de euros para Linares que lo que recibe, por ejemplo, la capital, que va a suponer casi 460 contratos para la ciudad de Linares. Creo que son algunos ejemplos de lo que supone arar en la misma dirección. Pensar en el interés de la ciudad de Linares, que no se nos olvide. Es el interés de la comarca y el interés de la provincia de Jaén. Ese es el camino en el que vamos a trabajar. Ese es el camino en el que vamos a ir de la mano desde el Partido Socialista con todos aquellos y aquellas que estén dispuestos a trabajar y dispuestas a trabajar por la ciudad de Linares. Con la querella que acaba de decir el secretario general, Dani Campos, contra Juan Fernández, en la que le reclamamos a Juan Fernández más de 100.000 euros, que según la auditoría que hemos encargado, presuntamente sea autorretribuido de fondos del partido, con esa querella hemos finalizado a nivel interno este asunto. No nos va a quitar ni un minuto más de nuestro tiempo. Es ahora la justicia la que tendrá que pronunciarse en una defensa lógica de los intereses del Partido Socialista de Linares. Por lo tanto, será la justicia la que tendrá que resolver. Ahora vamos a centrarnos aún con más fuerza en trabajar por lo que es nuestra obligación en Linares, que es su vecino y su vecina, y en esa tarea el secretario general va a jugar un papel fundamental, secretario general y candidato a la alcaldía de Linares. Los socialistas hemos demostrado que, siendo importante la ciudad de Linares, para nosotros no basta con mantener una alcaldía al precio que sea. Para nosotros es más importante la la honradez, el trabajo dentro de una sigla. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de hablar de trabajo presente y de futuro pensando en una ciudad como en la que estamos, que por lo menos ha reconocido, y yo he oído audios y vídeos en los que ha reconocido que se retribuía ese dinero 1.700 euros mensuales. Por lo tanto, esa es la primera lectura que hay que hacer de esa afirmación. Y, en segundo lugar, que es falso. No hay ningún acuerdo de ningún órgano del partido que reconozca eso. Pero en el caso de que fuera nadie de este partido ni de ningún organismo puede hacer nada y legal, de espalda a la justicia y de espalda a Hacienda. Con esos 1.700 euros, sumado a lo que cobra del ayuntamiento, cobraba más que cualquier miembro del Gobierno de Andalucía, más que cualquier miembro del Gobierno de la Diputación Provincial.